José Luis de Jesús Miranda José Luis de Jesús Miranda José Luis de Jesús Miranda La dignidad de la mujer Está por el piso en internet Prostitución a bajo precio Crimen accesible Una película de horror Con escenas increíbles La vista se me empaña Al ver como se riega La plaga del demonio Esparciéndose en la tierra Y lo que temor me da Pa' decirte la verdad Es ver que hay seres humanos Prestados pa' la maldad Que matar nada le da En un acto de crueldad Que te quitan Te arrebatan La vida que Dios te da Y para completar La justicia ciega está Porque muchos de esos actos Quedan en la impunidad Los informar de mal manera No se engañan con noticias Y entre más cruce el informe Más fructosa la primicia Suge la sangre de inocentes El agua ya escasea La fauna está en peligro Poco tiempo es lo que queda La hipocresía está de gratis Es el pan de cada día Ya no existe lealdad Ni aquellos lazos de familia Y me pregunto si esto va Para bien o para mal Y si estaremos preparados Pa' cuando llegue Jehová Señor rega tu bendición Y de nosotros ten piedad Alejanos del pecado Líbranos de la maldad Que nos consume diariamente Pudriéndonos la mente Alejando aquella opción De vivir eternamente Estamos en la puerta del infierno Y vía a vía entra la gente Donde el diablo sonríe Y le brillan los dientes Donde el falso profeta Es el dinero del creyente Y donde el Vaticano Es una es la mafia más fuerte Yo sigo fiel creyente Y a la iglesia nunca asisto Y mismo a eso entro en contacto Privado con Jesucristo Pecador y ser humano Juzgando una salida A todas las tentaciones Y energías negativas Creando un poco de conciencia Aportándole a la causa Incitándote a la paz Y no a los actos de venganza Y quizás no sea el mejor Pa' que me tomes de ejemplo Pero dime quién lo es Y sobre todo en estos tiempos Lo que además decirte de que Si te quieres quedar o seguirlo a él Esta es una batalla dura Donde te caen mil veces Y mil veces te levantas Donde te sientes ciego Y él te muestra la luz Donde se te agota la energía Siente no poder más Y cuando dejas todo en sus manos De repente cambia todo Cada cual defiende sus ideales Tiene sus creencias La mía es la de muchos de ustedes Allá afuera Hacer el bien para recibir el bien Y acuérdense que la manera Que ustedes actúen y traten a los suyos Serán juzgados en su reino Todos tenemos un boleto Entrada para estar junto a él Resta de cada cual A pesar de tener aquel boleto Ganarse su admisión Al reino eterno Esto es simplemente un desahogo De parte mía Creando conciencia Que Alice Bad Seed Family Music Group